Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Continuamos con los módulos del MOOC de postura corporal y en este caso nos adentramos en el módulo número 4 que analiza la postura corporal en actividades cotidianas. Para comenzar con el módulo vamos a tener unos tutoriales que nos van a analizar cuál es la postura habitual en las actividades cotidianas, qué se suele realizar, cómo se debería adoptar una postura corporal adecuada, cuáles son los errores más comunes, para continuar con un análisis muy concreto de una postura importante que es necesario conocer cómo realizar de forma correcta es el tema del manejo y la elevación de cargas. Y finalmente un tutorial que analiza qué hábitos posturales tienen los escolares y cómo debemos trabajar esta temática dentro de un ámbito escolar. Seguidamente a los tutoriales nos encontramos con dos lecturas complementarias que nos van a permitir ampliar los contenidos y veremos la higiene postural del escolar y también cómo influye la educación física y cómo trabajar estos contenidos desde ella. Finalmente, una vez realizados los videotutoriales y las lecturas complementarias, tendremos unas preguntas de autoevaluación que con diferentes formatos como los módulos anteriores nos permitirá determinar hasta qué grado hemos alcanzado el conocimiento de los contenidos que forman parte de este módulo. Seguimos avanzando en los módulos, esperamos que con este módulo 4 estemos desarrollando los contenidos de una forma funcional, efectiva y útil. Muchas gracias.